Me muero sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangre a los sales y la flor, así sangre a mi herida. Arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida. Qué castigo terrible, me han prohibido quererte. Más de culo ante Dios, defiende nuestro amor más allá de la muerte. Como sangre a los sales y la flor, así sangre a mi herida. Arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida. Más de culo ante Dios, defiende nuestro amor. Más allá, más allá de la muerte. Más allá, más allá de la muerte. Ya que la música creo que es lo más lindo que nos puede dejar compartir con amigos, con una amiga como es ella. Y de paso, disfrutar junto a Daniel Orellano de estos tangos. ¿Qué les parece hoy? ¿Están? Impresionante cantar estos tangos con él. Así que, ¿qué te parece Dani si seguimos con algún otro? ¿Tiene ganas? ¡Sí! Sí! Sí!